En esta ocasión para, bueno, pues, presentar un trabajo, una revista en la que los jóvenes y las jóvenes del municipio de Los Ralejos, pues, han sido los protagonistas. Vuelven a ser los jóvenes del municipio de Los Ralejos quienes toman la iniciativa y quienes, bueno, pues, en estas páginas de Mirarnos, que es el título que dar nombre a este trabajo, han dado el contenido al mismo. Desde el área de juventud, en esta época de pandemia y de pospandemia, se ha querido, pues, hacer una evaluación, un análisis de la situación del tejido juvenil del municipio. Un momento en el que, bueno, pues, todos y todas hemos parado para, bueno, pues, reflexionar sobre el trabajo que hemos realizado, sobre los objetivos que hemos cumplido y, sobre todo, pues, para plantear el trabajo de cara al futuro. Y la Concejalía de Juventud ha hecho precisamente eso mismo. Ha hecho, bueno, pues, una reflexión, no un parón, pero sí una reflexión sobre todo ese trabajo realizado y sobre el camino con el que queremos seguir trabajando. Han participado en una parte, en la parte de la encuesta, porque este documento plantea un análisis de la situación juvenil del municipio y el contenido de las actividades y las líneas de acción. En la parte de análisis han participado cerca de 600 jóvenes de la localidad que han, bueno, pues, puesto su voz, han puesto su opinión, han expresado cuáles son sus preocupaciones, cuál es el grado de conocimiento también de las políticas y de acciones de juventud que se realizan en todo el municipio. Y, bueno, es un documento que se va a entregar en todos los centros de educación secundaria. Se han realizado 2.000 ejemplares que serán entregados mano a mano y, además, también será de manera, pues, a través de correo electrónico para que puedan llegar al mayor número de entidades posibles en el municipio. Lo que queremos es seguir trabajando coordinados desde la área de juventud, pero donde los protagonistas también sean los propios jóvenes, como viene siendo a lo largo, bueno, pues, de muchísimos años y de varias décadas. Ese es el trabajo que defendemos desde esta casa y que entendemos que en este documento se recogen, bueno, pues, cuáles son las líneas prioritarias de acción. Hoy llega mirarnos, ese mirar para poder mirarnos. Y, por ello, ese juego de palabras con un documento que aglutina dos partes imprescindibles. En primer lugar, ese estudio sobre la realidad juvenil de los ralejos y, por otro lado, pues, esa guía de recursos, de estrategias y de proyectos, pues, que lideran el día a día de esta concejalía. Un estudio que, aprovechándonos de las herramientas digitales y, pues, en ese parón pandémico donde no podíamos tender a la presencialidad y aprovechando la colaboración de los diferentes centros de educación secundaria del municipio, pues, planteábamos un diagnóstico que nos permitiera conocer de cerca cuál era la realidad juvenil del momento. ¿Qué entendían los jóvenes de los ralejos como prioritarios? ¿Cuáles eran sus preocupaciones y hacia dónde tendríamos, pues, que dirigir esa política juvenil? Como decía antes el teniente de alcalde, pues, casi 600 jóvenes han sido los que han participado en este diagnóstico de entre 11 y 30 años, lo que nos prevé ya, pues, ponernos en ese punto de adolescencia y juventud, tanto de acción como de prevención, esas líneas de prevención tan necesarias y que forman parte del día a día de nuestro trabajo. Volvemos un año más a sumergirnos en ese proyecto espabilé de la mano del Cabildo Insular y con la colaboración a nivel comarcal, pues, con el Ayuntamiento de La Orotava y también del Puerto de la Cruz, con esas cuatro líneas estratégicas, dinamización, ocio y tiempo libre, formación, reflexión y debate. Pero, sin duda, y en base al diagnóstico, las fuerzas vamos a focalizarlas en ese plan de dinamización juvenil de barrios, en esa descentralización de la política de juventud. Además, con la buena noticia que ya anunciábamos hace unas semanas, de esa incorporación de un dinamizador juvenil al área de juventud, incluido el ARPT del Ayuntamiento para esta anualidad 2022 y que nos permitirá sentar aún más las bases de este proyecto. Actualmente trabajamos en Distrito 6, en Toscar Longuera, en La Montaña y en La Zamora y estamos empezando a establecer líneas de colaboración también con ICO del Alto, pues, para enraizar el proyecto. ¿Qué ha hecho? Que durante la pandemia, pues, aprovechemos para poner a punto todas esas sedes, dotándolas de mobiliario y de recursos para la vuelta a la actividad. Y seguiremos también con ese Plan Municipal Afectivo Sexual. 24 años ya de trabajo con múltiples proyectos, como puede ser esa consulta joven, el Construyendo Sexualidades o ese propio Plan de Infancia, que es verdad que cuenta con su plan propio y con su identidad, pero que también emerge de este trabajo coordinado durante 24 años. Bueno, pues, lo que se plantea es el documento que recoge, pues, un trabajo también de participación. Juventud en Los Ralejos siempre se ha caracterizado por ser un punto de referencia de la participación juvenil, de la participación. Yo creo que hablando en los ámbitos muchísimos más amplios, pero ha sido un referente siempre a la hora de recoger las impresiones y dar la cabida y la oportunidad de todas aquellas personas que quieran abrirse a aportar y a participar. Siempre ha sido un referente y se continúa siendo así. Estamos hablando no solamente de participación juvenil, si además estamos hablando de un diagnóstico que es importantísimo. Cuando no tenemos claro cuál es la radiografía concreta de la realidad con la que trabajamos, pues, difícilmente las personas que tenemos que tomar decisiones a la hora de establecer prioridades o de programar las acciones temporalizadas también en el tiempo, muy importante para lograr los objetivos. Si no tenemos un diagnóstico y una radiografía clara de un momento concreto, pues, difícilmente se pueden conseguir esos objetivos. Y este documento, pues, recoge esa radiografía de qué es lo que piensan los jóvenes del municipio que han podido y han querido participar y eso, al fin y al cabo, es una herramienta de trabajo. Con lo cual, desde el área de juventud del Ayuntamiento de Los Ralejos se podrá dar respuesta a las inquietudes y a las necesidades de los jóvenes de Los Ralejos porque tenemos un trabajo previo que se ha hecho y que es nuestra hoja de ruta. Con lo cual, espero y deseo que esta revista que presentamos hoy, que repetimos, mirarnos y llegue a la máxima cantidad de jóvenes del municipio de Los Ralejos, que la abran, que la lean, que conozcan cuál es el trabajo que se hace en el municipio. A veces las cosas cuando no se cuentan, pues, no se conocen. Esta casa tiene mucha vida, tiene mucha historia que contar y tiene mucho que ofrecer. Y, bueno, pues, si esto sirve para que más jóvenes toquen estas puertas, pues habrá conseguido también el objetivo.